ganar es bienvenido de nuevo hace de ras hola buenas noches qué tal cómo estás ya te ve un poquito más sonriente si hombre que menos después de este fin de semana tan intenso y poder acabar la temporada así yo creo que es para estar contento no está claro que la temporada no fue mi mejor temporada pero por lo menos ahora este transcurso entre temporadas pues lo puedo tomar un poco más relajado hace cinco meses en junio tú abrías nuestra particular ronda de entrevistas en cd ras con distancia social pero con ser la línea digital lo que manda ahora a la pandemia la hacía es con cierta incertidumbre ante la situación de pandemia y con un coche nuevo con letras que pagar y encerrado en el garaje te acuerdas han pasado muchísimas cosas en ese tiempo y has pasado como tú decías ahora de estar a remolque en el nacional a ser hoy en día el piloto español revelación del europeo pues sí un poco raro no como tú decías en junio julio no sabíamos muy bien hasta si podíamos competir o no y mira al final pues se sacó una temporada adelante quizás no fue de las mejores que tuve pero pero bueno tuve ahí esas pinceladas de tanto faje como canarias pues que te dan un subidón no de moral y bueno muy contento contento sobre todo por esa hazaña de hacer los podios en europeo debe estar liderando el rally en por igual de estarlo luchando hasta el último tramo yo creo que eso es importante y demuestra también el gran nivel que tenemos en españa como tú decías los comienzos en esta temporada no fueron buenos todo el mundo esperaba más de ti tú también esperabas más de ti pues sí sin lugar a duda no yo esperaba estar luchando rally luchando tramos y para nada fue así no sé qué pudo pasar porque hicimos todo lo posible para tener los máximos medios y los tuvimos tuvimos las mejores ruedas tuvimos un buen coche nuevo para intentar luchar y no estuvimos en la pelea no así que llevo investigando y perdiendo mucho tiempo en ver lo que pasa y no logro entenderlo no porque luego voy a estas dos pruebas europeas y estoy luchando aquí no no llego a comprender qué es lo que lo que pasa yo me veo corriendo igual en alicante que en fafe o o que en ferrol y en esas del europeo estoy y en el nacional no entonces no llego a entender qué es lo que lo que me está pasando o lo que está pasando no sé bueno o lo que te estaba hablemos en pasado lo que te estaba pasando y si no sabes cuál era el problema igual tiene que ver con esto hombre no debería no no debería porque al final la cabeza es la misma la de fafe que la de canarias o que la de cualquier lado quiero pensar no no veo qué puede ser la diferencia y tú que aquí en canarias pues también tenía presión porque al final aunque no me jugaba nada en el campeonato españa también quería demostrar que lo de fafe no era una casualidad no entonces ya tendrán las dudas por todos lados a ver qué es lo que puede estar pasando pero nada hay que respetar y y hacer el trabajo más duro que hay que es el intentar cerrar otro año llegaste a dudar de tu capacidad como piloto sí por supuesto y lo sigo siempre 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 tuve esa duda no pero quizás este año fue la más heavy que tuve me fui a caneva bueno creo que es una de las mejores escuelas que hay el nivel mundial donde van todos los pilotos del mundial pues hizo un esfuerzo me fui allí para intentar pulir detalles o que alguien viese que ver efectos podía tener y bueno fue también de mucha ayuda luego también estuve trabajando mucho con antonio solórzano en ptc ahora pues tiene un sistema de telemetría donde aportan muchísimas cosas para mejorar y bueno de todo eso por fin fui sacando con las notas con david de todos los lados no está claro que yo soy de las pocas personas creo que yo me echo la culpa a mí antes que a cualquier otra cosa entonces quería sacarme todas esas dudas antes de buscar otros culpables y bueno pues de mejorar aunque los cronos no no se viene la mejoría yo creo que sí que mejor en muchas cosas pero pero no acababa de estar luchando por los rallies bueno pero con todo eso que has trabajado llegó fase y todo cambió por qué por buena pregunta pero yo creo que al final se dio la misma circunstancia que aquí en canarias dos rallies muy complicados con agua escoger los neumáticos por ejemplo en fafera un rally no para todos a mí eso también pues quizás me motivó el ir a participar allí yo creo que fue un punto de inflexión y bueno un momento importante no porque veníamos de varias carreras haciéndolo mal la gente del equipo pues estaba un poco desmoralizada yo también fuimos allí un poco sin presión no porque si hubiese hecho séptimo del europeo pues para mí estaba genial también sabes porque tampoco tenía mucha vara de medir y mira luego salimos con muchas ganas al princesa está claro que allí estaba en otra liga pero bueno yo estaba más cerca de pepe luego un alicante pues en el primer tramo cometió un error porque fui muy muy despacio no daba cogido el feeling y ya perdí toda la opción al rally a partir de ahí continúe empujando pero era incapaz de ganar un tramo igualmente y ahora pues canarias que también salíamos un poco pero la verdad no tenía ni muchas ganas de ir a correr y mira al final puedes salir un buen resultado no las cosas no empezaban muy bien con el accidente ya del ciudadano y todo y bueno esto va a ser un desastre de rally siempre pero bueno al final pues pues mira salió un buen resultado y al final se te dan mejor las competiciones europeas quizá es porque te motivan más o no es que no lo sé ojalá lo supiera ojalá pudiera decir pues mira si es que el campeonato españa no me motiva y el europeo sí pero es que yo creo que no es eso es muy es muy difícil saber lo que está pasando ese éxito además de todo el trabajo que has hecho pues en esas escuelas y trabajando tus capacidades y demás yo creo que ha sido también un punto importante la gestión de la estrategia de ruedas que desde el equipo are racing habéis hecho ni los equipos oficiales ni tampoco los semioficiales os han ganado en ese sentido parece que te rodeas de los mejores consejeros pues la verdad que tengo mucha suerte de contar con la gente que tengo al lado y bueno por ejemplo aquí que en face enrique garcía ojeda es un poco el que me aconsejaba que no me pudo acompañar porque tenía que estar en un rally regional en valencia con sus clientes atendiendo si no pudo estar sin embargo estuvo clima en domingo un chico que es ingeniero que estuvo haciendo de ingeniero aquí conmigo y resulta que bueno era compañero mío en el desafío que yo tengo en el año 2008 él corría con otro coche y competíamos los dos por los colores del rack y mira 12 años después pues fue mi ingeniero en un rally no así que yo creo que estoy rodeado de muy buena gente de también mi equipo cupo bañobre es decir que estaba muy pendiente de cómo están los tramos vítor senra también estaba en el rally y también tener por su opinión de un piloto rápido pues era importante y bueno en ese sentido sí que tuve suerte de contar con tanta gente al lado para asesorar lo que queda demostrado es que los pilotos españoles estéis a nivel de hombres como lucia no que no tenéis nada que envidiarla y compañía lo que faltan son apoyos porque no dais llegado ahí y es muy difícil yo la verdad es que no sé cómo ni cómo plantearlo no pero yo creo que las instituciones y demás y que deberían empresas importantes pues gallegas que están a nivel mundial pues ahí sí que deberían de sumar su granito de arena que seguramente para ellos no sea no sea mucho y para nosotros sí lo es no yo creo que entre todos que se podría hacer un buen proyecto pero bueno las cosas no salen y compaginar también el campeonato de españa con el campeonato de europa y con un equipo amateur como somos nosotros aunque estemos debajo de los colores de una marca pues es muy complicado no son muchos días fuera de casa y trabajo y es muy muy complicado hoy iban consideras que tu actuación en canarias ha quedado deslucida o quizá tapada por toda la polémica que se ha generado en torno a los pilotos que estaban luchando por el título no para nada yo creo que para nada porque es que yo creo que que fue la mejor situación sales o sea lo que no quisieron ver peleando el campeonato europa y pepe y cohete era el que ganaba ganaba el campeonato con lo cual salieron a tope que pasa luego estaba todo este título un juego y después del primer tramo estaban las quinielas todas o sea nadie apostaba por un escenario de estos no yo creo que nadie hecho ese cálculo de y si coete va tercero y pepe abandona entonces ahí fue todo un poco extraño pero yo creo que que aquí nadie se guardó nada y que estuvimos al ritmo dando la gente el cien por cien sin duda no te parece justo el trato que ha recibido sura por ejemplo por muchos aficionados que bueno al fin y al cabo parece que no entienden no lo que es este deporte yo creo que a todos nos sorprendió el tiempazo de sura en el último tramo yo como estaba muy centrado en mi rally tampoco tampoco iba mirando mucho los tiempos de los demás no yo sólo quería mirar el tiempo de formó y de bonato y de solver para si no me cogía pero pero sí que cuando llegué a meta y tal vi los tiempos y dijeron guau falta pepe que tiene scratch nada que lo tiene hecho pero pero claro íbamos por el enlace y le digo a david guau mira los tiempos a ver pepe que hizo bueno luego vi que pepe había marcado el scratch y me dijo guau palmó el campeonato que marcó segundo sur y yo estás de coño sí sí y tal y luego cuando llegaba al parque cerrado estaban allí todos con el cachondeo de la historia de esta y tal y le digo a sura que a ti se te acordó correr ahora claro él tenía estaba cazando al monzón para subirse en el podio del campeonato de marcas claro yo no lo sabía o sea lo que las marcas sí pero claro monzón estaba delante y si sura le hubiese ganado éramos campeones de españa de marca al final dado citrén por muy poquito pero y entonces claro yo no sabía que sura estaba tan cerca de luis y de ahí vino el tema pues que él se la jugó con las ruedas para intentar atacar en ese último bucle que venía que tiene muy buenos tiempo y bueno yo creo que no es justo al final cada uno hace su pali y oye ellos dependían de sí mismos tenía que ganar uno al otro y así fue bueno sura hizo su rally como tiene que ser y yo hice el mío y cada uno hizo lo suyo pero bueno luego hubo ahí una serie de carambolas que claro que ya se metían los demás en el medio se ha hablado mucho también de cómo ha sido el campeonato consideras a pepe lópez justo ganador del certamen mira yo sinceramente se lo dije a ellos dos y yo creo que los dos es campeón un espectáculo tremendo y fue un gran espectáculo ahora yo creo que se ve un poco deslucido que pepe pues que abandonas en el primer tramo y claro luego sale al dc plus pero bueno hoy en los puntos son los puntos estaba ahí y es lo que hay el reglamento es el que es y está bien no no hay que no hay nada fuera de la legalidad pero sí que no lo te lo paras a pensar un poco y dices joder abandonaste en el primer tramo y luego pero bueno es así es así yo creo que los dos son justos campeones desde luego ahora que hablas del reglamento tú crees que el actual es el idóneo para la competición o crees que como piden algunos debería revisarse en determinadas cosas hombre yo creo que todos tienen algo que mejorar no yo creo que todos los los campeonatos tienen algo que mejorar el gallego el nacional la puntuación y claro yo lo veré de una manera que lo verá de otra y pepe lo verá de otra distinta y al final cada uno también va mirando sus propios intereses yo un campeonato prefiero que nos que no haya descartes salso o que haya lo mínimo posible puedes fallar una vez ahora que se descarten de 8 carreras 3 me parece excesivo no al final no estás premiendo un campeonato es un campeonato como el de fórmula 1 como cualquier deporte y yo creo que eso debería de cambiar pero bueno es mi opinión personal toda la atención que se generó durante toda la temporada tú lo sabes estuviste allí muchos los hemos vivido también desde fuera a través de las redes sociales los medios de comunicación etcétera estaba claro que pasas de lo que pasase con tal nivel de tensión reventados iba a ver y más la lucha que llevaban estos dos que al final pues mira tienen ahora por lo menos pues mira se felicitan y tal que al final hoy yo a veces hago medio de mediador con ellos no porque de mediador no que se llevan bien no pero al final vamos todos por ahí a toda hostia jugando cada uno sale al tramo corren no dependemos de si este te mete la jancadilla y te caes o lo que sea creo que estamos dando un espectáculo lo bueno es llevarnos bien entre todos y dar una buena imagen y yo creo que así lo estuvieron haciendo al final hay el típico pique porque ya tienen pique de atrás de cuando era la copa pero yo te y cuando ocurrieron el rc juntos igual eso siempre queda ahí guardado no pero bueno yo creo que dieron una buena imagen los dos al final siempre hay alguna tontería pero no hay que dar más importante aún falta madrid para que acabe la temporada pero bueno es un mero trámite que se obligan a estar allí me imagino que el equipo are racing se encuentra ya pensando en la temporada 2021 y no sé si en el nuevo y un día y r5 bueno está claro los vídeos de youtube los veo pero pero bueno aún no tengo nada firmado con un día y sí que ya hablamos algo la idea es continuar pero no hay nada firmado tenemos que sentarnos cerrar el acuerdo cerrar qué campeonato vamos a correr si el supercampeonato si la copa de españa eso no está nada claro aún y entonces tendremos que sentarnos y perfilar un poco la temporada y y a ver si finalmente podemos continuar el coche nuevo hasta julio así no va a estar homologado con lo cual tendría que hacer el mínimo media temporada y a partir de ahí pues esperar mi turno aunque llegase mi coche no pues parece ser que hay varias reservas y irán por orden pero pero bueno la verdad que sí que me interese un poco por por el coche en yunday motor sport cuál sería el precio que tal están viendo los test y eso pero no tengo nada cerrado ni con yunday ni con el coche no hay test oficiales para probar el nuevo coche en asfalto estaría fantástico que llegasen a contar contigo para hacer el estrés o qué pero bueno no creo que para hacer los test europeos no se sabe soy de tu opinión deberían pero no creo que lo harán les diría que sí por supuesto hombre no o no a lo mejor lo cierto es que el año que vienen las cosas en el campeonato de españa van a cambiar el certamen de asfalto queda relegado a una copa no sé cómo valoras tú esos cambios y en todo caso si te motivaría el supercampeonato a mí claro que me motiva y me gusta yo al final nací en el autocross a mí la tierra me gusta pero los intereses de yunday no van por la tierra llevo varios años intentando hacer el supercampeonato y hay un día y no le interesa no yo creo que antes de cerrarse en banda para hacer un supercampeonato como el que se quiera hacer yo creo que los rallies de tierra tendrían que darles una vuelta yo creo que tienen que ser más vistosos en ciudades más importantes darle más importancia no al final no es lo mismo ir a al rally de canarias que tú sabes porque ya lo estuviste allí que ir al rally de astorga de tierra o de extremadura no es lo mismo no es no es tan vistoso no es para un patrocinador no es tan llamativo no yo creo que ahí hay que darle una vuelta de tuerca importante y yo creo que era primero haber hecho eso y luego hacer el supercampeonato esa es mi opinión personal claro que me encantaría hacer la tierra en asfalto pero tengo que ir un poco por donde yunday me marca oye te acuerdas hace un año que teníamos una entrevista con una convocatoria que había hecho yunday que justo hablamos del tema del europeo y tú decías va en 2020 voy a intentar salir al europeo al final bueno hiciste dos pruebas yo no sé si el año 2021 puede ser el año de iván ares en el rc yo creo que nunca lo voy a tener cerrado el poder decir rocío tengo tengo el campeonato de europa cerrado lo voy a hacer enteros yo creo que no va a ser posible porque primero los intereses de yunday están en españa no entonces mi objetivo número uno es es el campeonato españa y a partir de ahí lo que pueda hacer lo tendría que hacer por libre como dice fácil porque no tuve ni ayuda de yunday ni a hacer su raleza pero pero bueno sí que yo creo que el año que viene si todo va bien me gustaría dar un pasito más y al final voy a hacer la tierra pues porque no está en base en la primera prueba del rc si sale bien puedes intentar conseguir apoyos para ir a azores bueno hay que ver fechas hay que ver todo sí que me gustaría poder arrancarlo y más fácil no lo voy a tener arrancar el paso está claro que tengo el hándicap de la tierra pero bueno alguna vez tiene que ser la primera oye ahora que el luciano que se quiere sacar fotos contigo selfies y esas cosas dice que ahora sólo quiere descansar y beber si no que vas a hacer el año que viene ahora sólo quiero descansar y beber pues iván hay que ir a por eso oye sabes también la evolución muy grande que yo he notado desde fafe a canarias no yo inglés tu inglés ha mejorado pero claro y van a eres un verdadero placer haber charlado contigo y sobre todo que verte ya más animado y que las cosas te estén saliendo bien a ti a otro equipo sabes que bueno eres uno de los favoritos de efe de ras por todos los años que nos unen juntos y nada que te deseo la mejor de las suertes y que tus sueños del europeo se cumplan bueno pues nada muchas gracias y ojalá que si no ojalá que después de fafe podamos de fafe 2021 podamos hablar de que participamos y que hicimos un buen resultado así que nada crucemos los dedos y a ver si es así y y y y y